¡Suscríbete al canal! El gobierno anterior, sin valga la redundancia, pero la verdad es que todos los días asistimos a una nueva página de esta espiadura que lleva adelante, bueno, eso va por cuenta nuestra, ¿no? Lleva adelante el gobierno anterior, pero vamos a ver qué está demostrado, qué se sabe efectivamente, qué es del terreno de la especulación. Se lo vamos a preguntar a alguien que sabe y conoce muy bien este tema, estamos hablando de Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos, ex embajador ante la Santa Sede, y además, por supuesto, en términos concretos, es parte de la bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia en la Cámara de Diputados. Eduardo, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu, de Revista Marte, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo les va? Muy preocupado, la verdad, Eduardo, porque con nuestro oficio de comunicadores todos los días asistimos a una noticia nueva con respecto a las indagatorias en este caso, ¿no? La actualidad tiene que ver en este momento con que ya el juez dio lugar a lo que pidieron los fiscales en términos de la indagatoria a Darío Nieto, los chats privados entre Darío Nieto y Susana Martinengo, el rol de Gustavo Rivas y Magdalani, la super Mario Bros, que los van a volver a indagar a todos los espías. Además, ¿podemos determinar, Eduardo, nos podés ayudar a pensar? Digo, porque a veces incluso con nuestra propia información, digo, de este lado de la grieta, si me permitís, también uno no sabe qué hay demostrado y qué no, qué es parte de un debate superestructural. Hasta hoy, 21 de agosto, ¿qué se sabe y qué no? Yo mientras te escuchaba hablar veía todos los nombres que vos tirabas que se han incorporado ahora al vocabulario nuestro, ¿no? Podemos armar un equipo de fútbol del mal, Nieto en el arco martimengo de... Los espías... El uno, el uno que nombran todos, que debe ser el arquero, ¿no? El uno. Sí, 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 sí. Mira, alguna vez vamos a agradecer la valía que tuvieron el juez Ramos Padilla, el doctor Villena, la fiscal Iscardola, el juez Auge, porque, a diferencia de otros jueces, se animaron a llenar la casa de los espías. Y vos me preguntabas si hay pruebas o no hay pruebas. Claro, porque están todas, todo esto que vos te enterás de echar y esto, es porque la prueba está en los teléfonos. Por eso es una que es operativo que inventaron, puf, puf, pude resolver en el día la acusación que me querían hacer. Porque cuando vos sos inocente, presentás tu celular y ves si está lo que te acusan o no. Ahora, si no sos inocente, está toda la prueba en tu celular. Y ahora parece que aunque lo borres, hay un software que te canta lo que estaba escrito, que es lo que pasó con el celular de Nieto ahora. Entonces, hay muchas pruebas. Hay muchas. Lo que está saliendo es verdad. Y entonces todos los caminos convergen al gran espiador que es Macri. De eso, ninguna duda. Ninguna. Ahora, Eduardo, ¿pero cómo se demuestra? Sí, perdón, perdón. No, 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 pero es que quiero dejarte hablar, porque sos vos el que sabes, pero todos los nombran como Luno, M.M., ¿cómo se demuestra eso? Mirá, nadie va a espiar a la hermana de Macri. Claro. Si no, ¿para qué le va a espiar a la hermana Macri sin su autorización? Ese es un hecho que pasó en el 2010 con la otra hermana, que pasa ahora. Ahí está el hecho más contundente. Porque parecía que hacía del espionaje, no solo espionaje al opositor para denigrarlo. Yo ahora lo que más repulsa me causa, de todo lo que está pasando, es el sistema que habían montado en las cárceles. Han filmado a los dirigentes políticos en encuentros íntimos con sus compañeras o con sus compañeros. ¿En serio? Esas canadadas han hecho. Esas bajezas. Ayer mostraban que apareció un convenio firmado entre Arribas y Blanco. Blanco, el jefe del sistema penitenciario, y Arribas, el jefe de la AFI. Un convenio firmado por escrito para cablear las cárceles, poner las cámaras, poner a los políticos en el pabellón número 6, conjunto con el narco Segovia, para justificar el espionaje. Bueno, lo que han hecho en el Instituto Patria, lo que han hecho en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, el espionaje que le hicieron a los propios, porque Macri en esa enfermedad de espiar, no solo a su hermana, a su cuñado, espió también a Rodríguez Larreta, al presidente de la corte, Carlos Rosencrantz, al socio de Rosencrantz, Boussás, al segundo de la corte, Rosati, a Ritondo, a Santilli. Es increíble. Y está todo probado en los celulares de los espías. Y una de las cosas que yo me pregunto también es, ¿cómo conviven todos? ¿Cómo es que la convivencia hay entre los propios? Yo, la verdad, sinceramente, estar con una persona que me espió, que me metió al ex marido de mi actual mujer en mi casa para espiar, y compartir un espacio político. Sí, el caso de Santilli. Que encima es tan cobarde que en medio de la pandemia mayor del mundo se va a la costa azul y debería darnos vueltas con su reposera. ¿Qué crees que te diga? Los valores son muy distintos. A eso hemos llegado. Ese es el líder principal de la oposición. Yo no puedo creerlo. Pero todo lo que vos me preguntás está probado. Y gracias a Dios está probado en los celulares. En los celulares de cada uno de ellos. Y el que quiera mostrar su inocencia, que vaya y ponga su celular a disposición de la justicia. Porque van a aparecer muchas más cosas ahora. ¿Cómo andás, Julián? ¿Hola? Sí. Sí. Me voy a preguntar por la causa que se inició, digamos. Que fue como el punto de partida, que es la de Ramos Pabilla, que vos la nombraste, en Dolores. ¿Qué está pasando con esa causa? Está como frenada, porque vemos que no hay avances. No, no, no. Hay una parte ya que está elevada a juicio oral, y hay otra parte que sigue investigando, y creo que los otros días el doctor Ramos Pabilla le amplió indagatoria a D'Alessio, porque aparecieron en esto con este software que aparecen nuevas... los chats que estaban borrados, aparecieron nuevas evidencias donde hay una foto de D'Alessio con un juez penal económico, o en un barcel que tiene una serie de cosas que después tuvieron relación con sentencias que dictó ese juez. Sí, sí. Lo que pasa es que no hay espacio en los medios todavía para sacar la cantidad de cosas que van apareciendo. Lo que pasa es que Ramos Pabilla también pertenece a los jueces que trabajan todos los días y no hacen medios. Ustedes se dan cuenta, vamos a hacer otra reflexión. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de estas cosas que hoy hasta abruman ya, ¿no?, de cantidad que hay. Pero todo esto lo pudimos enterar porque se está investigando fuera de Comodoro Pi. Nosotros estamos hablando de una causa que está radical en el Juzgado Federal de Dolores, otra causa que estaba radical en los Juzgados Federales de Lomas de Zamora. ¿Por qué toda la pelea es llevarse estas causas a Comodoro Pi? Para que nada avance, para encubrir, porque no lo hubiéramos enterado. Hay causas abiertas de espionaje en Comodoro Pi que nunca avanzaron. Entonces, ¿se dan cuenta de la necesidad de una reforma judicial? Pienso, Eduardo, y metamos uno en la reforma judicial. Pienso en la AMIA, por ejemplo. La verdad que me paraste los pelos de punta. Pienso en la AMIA, simplemente, ¿no? A 20 años se podría haber sabido mucho, ¿no? Y la otra reflexión que me dejas es que evidentemente el poder es impune y que en todas las causas seguramente... Porque uno no entiende por qué con tanta tranquilidad se manejaron, digo, gente que está en la alta política sin ningún tipo de cuidado. O sea, copiaban los mensajes, los pegaba en su celular. O sea, hubiera impunidad. O es que siempre se manejaron así y siempre los cubrieron, evidentemente. Nunca, no, no, nunca pasó esto. Mirá, uno de los lugares donde yo estoy, uno de los lugares que estoy trabajando mucho, que ahora a las tres de la tarde tenemos reunión de vuelta, es la Comisión de Control y Organismo de Inteligencia. Una comisión que nunca había trabajado porque la tenía cooptado los espías. En eso le saco el sombrero a Leopoldo Moró, que hemos armado una comisión muy, muy importante. Y nos hace trabajar todos los días. Y está muy bien que así sea. Y ya lo que nos cuentan los espías, porque ¿qué pasa acá? ¿Cómo no...? Están los chats de los espías que hablan que van a hacer esto, que van a hacer esto. Pero a su vez, ¿quién los mandaba a hacer esto? Bueno, porque ahora que salta todo, cada uno quiere cuidar su pellejo. Entonces el día que Magdalena y Arribas, que son los jefes de la AFI, de Macri, fueron a tribunales y declararon que ellos ya estaban sobreseídos y que se habían hecho un seguimiento en el Instituto Patria, donde tienen las oficinas Cristina Fernández de Quina u otro lado, eran agentes infieles. Esto disparó una indignación en los agentes de abajo, en los que los mandaron a ejecutar estas cosas, que encarrada vinieron a la comisión a pedir declarar y decir que los liberemos de todos los secretos y que puedan contar todo. Y contaron todo. Nunca pasó lo que han hecho. Desde el día que llegó Arribas y Magdalena y montaron un estado espiador. Pero montaron un estado espiador a la intimidad del poder y a la oposición del poder. O sea, era doble. Uno solo puede espiar a alguien si hay orden judicial. Bueno, estos inventaban órdenes judiciales para espiar a la casa de tal funcionario propio. Inventaban orden judicial para espiar a Cristina Fernández de Quina. El pretexto era que venía la reunión del G20, de los 20 países más importantes del mundo, que iba a tener en Buenos Aires. Entonces, el pretexto de eso también espiaron a los presos. Porque los presos podían ver movimientos de... O sea, pero montaron un estado espiador. ¿Qué cuentan los espiadores, Eduardo? Bueno, cuentan cómo los mandaron a espiar a Alconadamón. ¿Qué les interesaba de un periodista como Alconadamón? ¿Y Alconadamón saben por qué le espiaron? Lo espiaron porque había escrito unas notas contra Arribas. Esto ya no era de Macri esto. Le había hecho un reportaje a un doleiro, a un cambiador de dólares, como le digo, un cambista, como le dicen en Brasil. Cambista ilegal. Y le sacaba dinero al exterior a Arribas, que se presumía que ese dinero era dinero de... dinero sucio. Y como él se ratificó, bueno, había que espiarlo para dos cosas. Le hicieron un informe ambiental de su vivienda, de la vivienda de su padre, pero lo espiaban para ver quiénes eran las fuentes de Alconadamón. Lo seguían por todos lados para eso. Lo mismo hicieron con el periodista Carlos Pañi. Lo mismo hicieron con el periodista Carlos Pañi porque había escrito una nota contra el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia. Y Pañi se presentó en la comisión y nos contó que en sus diálogos con Arribas, cuando fueron a denunciar lo que le estaba pasando, que fue junto con el director del diario, Julio César Javier, director propietario, Arribas le incriminó a Pañi que lo que él no toleraba es que él tenía muy de fuente a José Luis Vila. José Luis Vila en ese momento era el subsecretario de Relaciones Internacionales de Defensa, del Ministerio de Defensa, cuyo ministro era Guat. Estamos hablando de subsecretario del gobierno de Macri. Y a ese hombre le terminaron poniendo un pan de tortilla en su casa porque él pensaba, Arribas, según le dijo a Pañi, él quiere mi cargo. Mirá vos, te tiraban con un obús para resolver el tema de un mosquito. Eso cuentan los espías. Cómo hicieron ese espionaje, cómo los mandaban. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Eduardo, sí, se entiende clarísimo, pero en estas ramificaciones, ¿no? Incluso se puede ver en términos políticos también, no solo de investigación. O sea, Cristina Camaño en la AFI para las escuchas y empieza a, primero, detener, ¿no? Ese infierno de escuchar por escuchar a todos y a todas. Ahora, en la Cámara de Diputados está la situación de lo que tiene que ver con la reforma judicial y nos gustaría, antes de terminar, poderte una reflexión sobre los cambios que se hicieron y qué va a pasar en diputados, si están los números o no. Pero antes quiero preguntarte, y los medios no aparecen en esta película. Aparece un periodista vinculado a D'Alessio, ¿sí? Que por supuesto es parte de la causa que hizo adelante Ramos Padilla. Ahora, ¿no hay vínculos entre los espías, los jueces y los medios dónde están? ¿O no? Los medios están en las mesas judiciales. Los medios son los mandantes. No te quepa ninguna duda. ¿Por qué de estos temas no se hablan? Porque hablamos nosotros. Habla... Yo tengo esta pregunta. Vos me estás mojando demasiado en la oreja. Escúchame. Yo tengo esta pregunta. Yo tengo esta pregunta. Ahora, te estaba hablando recién de Hugo Alconada Mon. Sí. Que le hicieron espionaje en la casa del padre, en la casa de él. Lo siguieron para todos lados para ver con quién se reunía, quién era su fuente. ¿Sabés dónde tuvo que escribir Hugo Alconada Mon cuando el juez Villena le mostró la prueba que había de su espionaje? En el New York Times. ¿Sabías que no escribió nada en La Nación? De Carlos Pañi. Nosotros lo citamos. Nos presentó el escrito. Vio la prueba que había contra él. ¿Dónde lo viste? ¿En La Nación lo viste? ¿Y por qué? Porque alguno de los dueños de La Nación estuvo en una de las mesas judiciales. Quizás no estuvo en la de Angelice. Sí, porque ahí le pega a la Angelice. Pero estuvo en la más bit, que era la de Pepín Rodríguez Simón. Por ahí Angelice era un Mersa para ellos. Para el dueño de La Nación. Pero esto es así. ¿Vos crees de Clarín? Esa defensa tan corporativa que hacen de Daniel Santoro. Cuando cuentas el dueño de La Raya. La Raya es un restaurante, una parrilla muy conocida de Buenos Aires. Cuenta ese señor un día que lo va a ver a Ricardo Roa. Que lo conocía, que era amigo y que le dijo, che, hay un periodista tuyo que está extorsionando a un amigo mío. Se trataba de Santoro, el periodista, que estaba extorsionando a Mario Cifuente, un empresario. Y donde lo extorsionaba en animales sueltos, porque D'Alessio, el espía, lo llamaba por teléfono y le decía, vas a poner tanta plata. Y el otro le decía que no iba a poner, bueno, hoy te lo vamos a reclamar por animales sueltos. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Los delitos de Santoro están en la televisión. Se cometieron en una pantalla de televisión, ni por si vos no tenés cable, era en televisión abierta. Y el que habla de estas cosas, Clarín te decreta la guerra como me la ha decretado a mí. Yo pasé de ser el mejor monaguillo del Papa a ser el peor de los operadores políticos, sinvergüenza, atorrante, ta, 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 ta. Porque no voy a parar hasta hacer justicia. Porque Daniel Santoro es un delincuente. Está doblemente indagado, doblemente indagado y procesado. Y hay una causa que el doctor Luis Rodríguez tiene que culminar, que ya procesó a D'Alessio, donde están acusados en la mafia de los contenedores, él y Santoro, del año 2016, por extorsión. Eso no tiene nada que ver, pero se dan cuenta que como acá en Buenos Aires se demoran las cosas, y allá en Dolores y en Lomas de Zamora van más rápido, en Cómodo Ropí, del año 2016. 2016, recién empezaba el Macrimo, fueron a extorsionar a unos despachantes de aduana. Es la famosa causa de Gabriel Traficante, Gabriel Garcet. Bueno, allí ya le tomaron indagatoria, falta que el juez tome la decisión. Se está demorando demasiado, se nota mucho que hay presiones ahí. Bueno, es que me quedo con la conclusión, Eduardo, que los medios no aparecen porque esa corporación está representada en otros. Por eso simplemente que no están. O porque tienen miedo también, o porque también hay casos de que tienen miedo. Yo te digo, por ejemplo, la Corporación América, no la corporación, el canal, el Grupo América. Sí, lo dijo públicamente. En la mesa de Natalia Haidt, en la mesa de Natalia Haidt, esa famosa mesa de Nica Legrán, tiraron contra Fantino. A Fantino también le armaron un expediente, y Fantino no habla de esos temas. Le armaron, apareció un expediente en la casa de D'Alessio, cuando fue Ramos Padilla, y ahí estaban incriminados, Romina Mangel y Maximiliano Montenegro. Salvo Romina, que sí sale a defenderse, los demás no quieren hablar. Al propio Daniel Vila le hizo espionaje, inventándole que le iban a secuestrar un hijo, intentándole hacer pelo y barba. D'Alessio, en la mesa de Nica Legrán nombraron también a la gerenta de programación, Liliana Parodi, y no quieren hablar en Canamérica de estos temas. Me invitan a hablar para ver cómo está la última movilización contra el muerto de Parnadde, pero le pido, perdón, decime. No, no digo, que hay que amenazarlo a Vila que le vas a secuestrar al hijo. Vila no es un perejil. Pero lógico, pero lógico. Te quiero sumar una pieza, que no la nombramos, que me parece importante, pero eso me lleva a otro jugador mucho más importante. Está también el fiscal Stornelli en esa causa. Y yo quiero hablar que el que lo cume, y todavía lo apaña, es el actual procurador interino, sin acuerdo del Senado, que es Cazal. Ah, puntazo. ¿Qué hacemos con eso, Eduardo? Yo lo que digo es, no es solo Cazal. Y la asociación de fiscales del doctor Rívolo, el sistema está hecho, el sistema de Comodoro Pus, está hecho para proteger a Stornelli. Están más cerca a todos de la catadura moral de Stornelli. Yo digo, sino que reaccionen. Stornelli puede juzgar la honra de las personas. Yo no te voy a poner lo político. Yo te pregunto. Una persona que le quiso poner cocaína al ex marido de su actual mujer, que era un piloto de aviación de Estados Unidos, un hombre de nacionalidad peruana, que trabajaba en la aviación comercial de Estados Unidos, para destruirle la carrera, ¿no? Porque si vos le pones a un piloto, cuando llega a un país, cocaína dentro de... Bueno, ese tipo, el que quiso hacer eso, que está grabado, no es que es un invento, que está en los chats de él con D'Alessio, puede seguir siendo el que me administra mi honra, me juzga mi honra. Se dan cuenta de la necesidad de la reforma judicial. ¿Querés algo más práctico? ¿Vos querés hablar de la reforma judicial? Te muestro estas cosas. Te das cuenta de lo que es indispensable. Eduardo, ¿están los votos en la Cámara de Diputados para que cuando pase el proyecto se pueda debatir, se pueda incluir? Yo te puedo hablar, estuvimos hablando esta semana con jueces que están fuera de la discusión mediática, y sumaban críticas básicas que me imagino tienen que ver con la astucia política de poder llevar un proyecto abierto, sabiendo que hay cosas que te van a reclamar, para poder sumarlas, para poder decir, no lo digo ni con ningún enfemismo, para decir, bueno, lo armamos entre todos el proyecto. Como, por ejemplo, lo que estaba más flaco en el proyecto, a mi entender, por lo que escuché de los especialistas, que es la pata de fiscales, ¿no? O sea, propones un montón de jueces que son necesarios, pero si querés armar el sistema acusatorio necesitas también un montón de fiscalía. Si yo no entiendo mal, eso ya se incorporó, o por lo menos está el pedido en lo que es la Cámara de Senadores. Ahora, la oposición está dispuesta a mandar a la gente a contagiarse el coronavirus, así dice llanamente, como pasó el lunes, y va a pasar la semana que viene. Esto lo hablamos con el doctor, no sé si lo conocés, Gabriel Nardiello. Muy interesante los aportes o los debates que planteaba, sin querer meterse en la escaramuza. Pero, ¿hay los votos? ¿Están los votos para poder pasar esta reforma? Digo, porque acá se juega, por todo lo que acabas de contar, los destinos de la patria. Digo, porque si esta gente es el poder contramayoritario en términos ideológicos, estamos al horno. No se puede pensar nada en la Argentina. Yo creo que los votos se van y consiguiendo día a día, o no. Pero eso no significa que nosotros no vamos a avanzar. El presidente lo anunció en su campaña electoral, y el día que juró, que prestó juramento, fue el momento que más aplauso tuvo en su discurso, y lo mismo pasó el día que inició el periodo de sesiones ordinarias, el primero de marzo. Y bueno, entonces nosotros seguiremos y trabajaremos hasta el último momento convenciendo sobre las necesidades, y en la medida que siga saliendo el push que ustedes que estamos relatando recién, cada uno tendrá en su conciencia de diputado si es necesario o no modificar esto. ¿Pero cuántos votos le faltan al oficialismo para poder aprobar esto? No tengo idea, no estoy en la parte de contar votos. No, no tengo idea. No sé si ya los tenemos, si no los tenemos. Yo creo que esto tiene que votarse con el mayor consenso posible. No me gustaría que sea por un voto. Esto es un acuerdo que ojalá nos incluya a la mayor cantidad del sistema político. Pero hagamos la cuenta igual, Eduardo, antes de despedirnos, o sea, no hay muchos espacios políticos. ¿Quién va a acompañar al frente de todos? ¿El PRO, el radicalismo, el socialismo? No sé, ¿dónde se van a desprender? Tengo alguna expectativa. Hay votos que tienen que ver con las provincias. Yo te cuento. El espionaje ilegal, por ejemplo, ha sido transversal. No es... A ver, en la propia Comisión Bicameral de Control del Organismo de Inteligencia yo tengo al senador Juan Carlos Marino de la Unión Cívica Radical que fue espiada por esta AFI. Tengo a Ritondo que fue espiado dos veces. Entonces, no sé, yo hasta el último día voy a seguir pensando si esto se vota corporativamente o se vota porque creemos que vamos a servir al país. Vamos a ver. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias por estos momentos, por poder poner en claro. A veces tanta información y tanta desinformación hace que uno ya no sabe ni dónde está parado. Y bueno, es un servicio, ¿no? Realmente, no solo el de hacer política como lo haces vos de manera profesional, sino también el de poder llevar adelante esta causa que me parece que es... Estas son las cosas que uno nunca se imaginó en la vida que es la que se va a topar. Pero cuando te topas, decís de esto no me puedo correr. Es así. Le mando un abrazo. Es un placer enorme. Gracias. Gracias.